En el Presidium y para finalizar el Congreso Mextrópoli, el Festival Mextrópoli, está con nosotros el arquitecto Teodoro González de León, el arquitecto Sordo Madaleno y el arquitecto Miquel Adrea. Hola, buenas tardes. Vamos a terminar esta parte del festival. En la tarde tenemos diálogos, como saben, y todo el resto del programa todavía. Pero vamos a ir terminando esta parte del festival, la parte de escucha, que le llamábamos. Con esta breve discusión, no van a ser conferencias, ya las tuvimos, va a ser una plática con algunos de los actores principales de la arquitectura nacional y sobre todo para hablar de este fenómeno central que estamos tratando de abordar el día de ayer y el día de hoy, que tiene que ver con la densidad, con la redensificación de nuestras metrópolis. El Festival de Arquitectura y Ciudad que proponemos trata de abordar los fenómenos de la transformación permanente de este organismo, decíamos al principio, tan complejo, quizá el más complejo que ha hecho la humanidad, pero que por definición siempre es un organismo inacabado, incompleto. Y así debe ser, si ya estuviera terminado estaríamos en un museo. La ciudad en esa condición de inacabada tiene evoluciones, veíamos esta mañana con Ricky Burdet como la mayor parte, salvo contaba el caso, la excepción de Berlín, todas las grandes metrópolis siguen creciendo, sigue siendo el lugar que por elección o por presión vamos cada vez más habitantes del planeta a vivir en ellas y en muchos casos asistimos a una evolución, pero casi siempre a lo que asistimos es a unos brincos, a unos saltos de escala. Y un poco de eso vamos a tratar hoy. Teníamos previsto que estuviera también con nosotros Enrique Norten, pero por un problema familiar tuvo que desviar su vuelo y no va a llegar. Fundamentalmente lo que vamos a tratar es este tema de la densicidad, de la density, dicen algunos autores gringos. Y leo brevemente un parrafito que recién publicamos en el texto editorial de este número de la revista. Densificar empieza a ser un lugar común. El consenso acerca de la eficacia de una ciudad densa y concentrada sobre una dispersa pasó de las aulas a la calle y hoy en día hasta los desarrolladores y los delegados comulgan con este axioma, tratando de cargarlo con su propia agenda. Density o densiciudad no solo supone un cambio de escala, sino un nuevo paradigma que impacta en las costumbres, en la relación entre el ciudadano y la ciudad. Ciertamente una ciudad más densa es más eficiente, más compacta, pero también es más congestionada. La densidad es una medida fundamental de la estructura urbana para determinar la eficiencia de la mancha urbana y sus límites. Las altas densidades facilitan un transporte público más sustentable y eficaz, la compacidad permite caminar o circular en bicicleta y se justifica la concentración de servicios promoviendo mayor vitalidad. Sin embargo, estas ventajas dependen de un diseño urbano de alta calidad y de una gestión efectiva de la ciudad para minimizar el impacto negativo de la congestión, la sobrepoblación, el estrés urbano y la contaminación. Sin embargo, también la densidad, añadía Saskia Sassen, entendida solo como una construcción de edificios en altura, no es equivalente a la urbanidad. Tras la expansión descontrolada de ciertas zonas metropolitanas, se propone la densificación como una solución para conformar ciudades más eficientes, económica y ecológicamente sustentables. Cabe entonces preguntarse por las relaciones entre congestión, densidad y urbanidad o cómo se implican una a otra y bajo qué condiciones. Vamos a organizar un poco esta plática. En primer lugar, invitando a que Teodoro González de León y Javier Sordo Madaleno nos compartan brevemente las ideas que de algún modo sustentan los proyectos más emblemáticos que están haciendo en este momento en la Ciudad de México. Son proyectos que hasta cierto punto, como otros de autores menos destacados y algunos que hasta ni reconocemos, sí están produciendo claramente unos nuevos signos de identidad, un cambio de escala en la ciudad y sobre todo quisiera destacar algunas que ya están, que las vemos pasando en coche, las vemos circulando por la ciudad, ya están siendo unos edificios absolutamente significativos de esa nueva escala. En primer lugar, Teodoro, ¿cómo surgen o cómo impactan o de qué manera entiendes proyectos Torre de Virreyes, la Torre Manacar todavía en construcción? Bueno, siempre decir cómo, siempre es a base de muchos ensayos que sale un edificio, no sale nunca la primera. Uno tiene la idea de que el lugar guarda la forma por ahí y que hay que buscarla. Es una gran mentira. Todos los lugares se adaptan a cualquier cosa y la única responsabilidad buena es que ese encaje bien, esa idea encaje bien. A veces, como en el caso de Pedregal, toca que había algo ahí a conservar, algo que estorbaba para el edificio, un triángulo del terreno y estaba un edificio de Caspé, una estación de servicio, una gasolinera que románticamente lo han defendido como un edificio de multiusos, de multiusos, falsamente, porque fue cabaret un año, y eso le valió la… que tenía varios usos. Pero, en fin, demolimos parte para poder construir el núcleo de la torre y pudimos construir algo que es un trapecio y va, se levanta en el aire 60 metros sobre el edificio de la Virca de Caspé, reconstruir. Nuestras leyes de estacionamiento son francamente absurdas porque piden tantos automóviles que duplican el área construida para cualquier edificio. La mitad de estacionamiento es la mitad de la mitad de estacionamiento. En el caso de este triángulo, tengo 16 pisos hacia abajo. Es una locura. Creo que está bien resuelto porque es una rampa continua al 3% que baja, 16 pisos, y se sube, se sale por un tubo. Pero quiero hacer notar el problema ese de la locura del estacionamiento. En realidad los promotores están haciendo la tarea de la ciudad. Están haciendo estacionamientos porque no hacen transporte colectivo suficiente. Esa es la realidad. Y creo que debemos llegar a un momento en que se suspenda esa ley, se adminore, aunque cree constipaciones, congestionamientos, porque los congestionamientos siempre, eso es una cosa de curas, crea la congestión y viene la solución. Y creo que la ciudad así se resuelve sola, con congestionamiento que provoca la actividad humana que hace la ciudad y después hay que responder. Tiene que responder la autoridad con transporte colectivo, con X soluciones. Pero hay que bajar esa norma para provocar congestión. El edificio ese de la calle Pedregal, ahí junto a Petróleo, tuvo un pleito vecinal gigantesco. Nos pararon un año la obra. Entonces, eso significó muchos. Y siguen todavía pensando que es un problema. No le quita sola a nadie. Está al borde del bosque. Creo que va a beneficiar bárbaramente la zona. Ya al quitar las dobles filas en las calles platerales, se ha despejado el tráfico. Hay mal uso de las calles. No creo que vayamos a llegar a la congestión. Pero si se llega, no me importa. Porque así se resuelven los problemas urbanos. En el caso de otra pieza que está ya hecha, la excavación de 11 pisos para la confluencia de Insurgentes y Río Mescuad, donde estaba el centro manacal, estoy desplantando una torre que se inclina también levemente hacia adelante de 150 metros al torre. Es mayor y tiene un centro comercial gigantesco en seis pisos de 8.000 metros. Lo mismo va a ser un punto de conquistación. Y hemos invitado a la ciudad a recuperar la glorieta que está enfrente. Insurgentes está trazado con seis glorietas iguales, que han ido desapareciendo por la labor un poco idiota de los ingenieros, de los equipos de tráfico. La ciudad está en manos, el diseño urbano, está en manos de los ingenieros viales. En este caso los convencimos que recuperarán la glorieta, porque está ahí en esa confluencia. El edificio tiene una vista exactamente en la bisectriz de la glorieta. El terreno existía, lo que pasa es que eran terrenos vagos que nadie ocupaba. ¿Por qué? Porque era terreno público. Entonces, recuperamos la glorieta. Se está haciendo. Me van a meter un paso del nivel, un doble paso del nivel. Y uno que a mi modo de ver es una gran tontería. Por insurgentes, quieren meter un subterráneo que se une a los otros subterráneos, para resolver la vuelta a la izquierda. Para hacer eso, está con el metrobús muy bien. Insurgentes trabaja muy bien como una vía con un transporte público superficial estupendo. Entonces, para no tocar el metrobús, esas zanjas que van a ser de 5 metros de ancho para conectar, es el perjuicio de las banquetas de insurgentes. Esos son los crímenes urbanos que cometen los ingenieros de trabajo. Javier, cuéntanos ahora tú un poco esa nueva escala, esa nueva intervención, que así como Teodoro se pone encima de un edificio de Caspé, o sustituye uno de Augusto Álvarez, a ti te toca idear con esa otra preexistencia que era Toreo. Claro. Primero que nada, Teodoro, es un honor estar aquí contigo y compartir con Miquel este escenario y le agradezco mucho la asistencia. Y bueno, yo quisiera decirles que es muy difícil, somos muy relacionados con imágenes, entonces voy un poco a seguir el diálogo y queremos como que siempre referirnos. Pero, bueno, yo les diría que el problema del Toreo realmente es un tema muy interesante, es un tema que requirió de muchísimas voluntades, primero que nada porque el Toreo en esa zona, por ejemplo, mi padre hace muchos años hizo Suburbia y Gran Bazar y todo esto, y era una zona donde ustedes ya no recordarán muchos de ustedes, pero prácticamente de los primeros cines que hubo cerca de las Lomas de Chapultepec, que era el cinema premier, que está ahí sobre Perifecto, y la gente en esa época no había ningún cine arriba del periférico, más que ese y era el que íbamos todos, la gente de Catecamachalco, etc. Y fue una zona que a través de que el Toreo realmente lo quisieron cubrir, cayó en un, digamos, en un desastre porque quebró el dueño, el Toreo estuvo muy cerrado muchos años, se dieron ciertas funciones de box, pero nunca se hizo estacionamiento y se quedó ahí mil años. Y realmente la idea de desarrollar el Toreo fue mía, finalmente, de inicio, y luego David Daniel la tomó, que fue el desarrollador finalmente del proyecto, y me invitó a hacerlo. Y lo interesante es que es un punto de conurbación entre la Ciudad de México y el Estado de México, es un punto de transfer, o sea, teníamos ahí alrededor de mil y pico de taxis parados diarios alrededor del edificio. Entonces, una de las cosas que es importante de este proyecto es que lo que pretendemos con él es recuperar la zona, o sea, que realmente nos olvidemos de estos transfer desordenados en estos puntos que generan ambulantes, y que realmente se ha hecho un centro de transbordo en otro terreno al lado, lo cual creo que va a mejorar muchísimo las circunstancias. El Toreo era un proyecto muy difícil y hablábamos de cambio de escala, salen fotos de Antara, por ejemplo, que cuando hicimos Antara, realmente lo que queríamos era precisamente ir en contra del escala y regresar un poco a esa parte humana, al comercio y a la calle, un poco en esta ciudad que es a veces tan difícil caminar. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que para mí me ha llevado mucho. El Toreo realmente tiene la complejidad que fue que era un programa súper, súper denso. Es un programa que tiene aproximadamente 100 mil metros cuadrados de comercio más 150 mil metros de oficina, en este triángulo de 23 mil metros, con un hotel más un auditorio. Entonces, a veces los arquitectos batallamos también con los programas y las intensidades por los nuevos valores de terreno que hay. Y no puedo estar más de acuerdo con Teodoro que el tema de los coches es un cáncer que tenemos en México. Yo he propuesto hace mucho tiempo, tanto al gobierno de la ciudad como a mis colegas, etcétera, que deberíamos realmente, deberíamos de hacer un fondo de inversión entre privado y público, en el cual, digamos que si el estacionamiento del edificio de reforma requiere 9 mil cajones, pues no hagamos 9 mil cajones, hagamos 5 mil o una cosa así y vamos a poner el dinero de esos 4 mil en transporte público. Y si lo hiciéramos todos, iríamos cambiando realmente ese... porque no lo va a poder resolver la ciudad. Entonces, la parte que es difícil es que nuestro gobierno siempre es exenal y cada quien que llega, llega con sus ideas y no tenemos una continuidad, que esa es una cosa que creo que debemos de luchar todos, que yo pienso que sería cambiar mucho esta ciudad y lo que estamos haciendo, porque como ustedes ven, tenemos proyectos muy importantes en esta ciudad, tenemos que seguir haciendo, que es una ciudad maravillosa, México en los 50's, yo me atrevería a decir que era de las ciudades más bonitas y más tranquilas y más bonitas para pasear de México y creo que hoy tenemos esa responsabilidad de regresar ahí. Y yo creo que, por ejemplo, las oportunidades que tenemos con el proyecto de reforma que ustedes están viendo, en el cual hemos juntado el terreno que era de Santander, más convencimos a Fiesta Americana de que realmente hiciera un nuevo hotel, entonces vamos a tirar Fiesta Americana, se junta todos esos terrenos de después, vamos a juntar 22 mil metros cuadrados sobre reforma en la Glorieta de Colón. Entonces, este esfuerzo, por ejemplo, de hacer este proyecto que puede ser realmente un proyecto que cambie esa zona, debe de ser concertado con el gobierno, porque tenemos que generar que toda la zona que está muy deteriorada porque hay esta gobernación, porque ha habido, digamos, muchísimas manifestaciones y hay muchos edificios abandonados, etcétera. Yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros hoy como responsabilidad que buscar y estamos tratando de generar un polígono de actuación en esta zona para que realmente se puedan desarrollar edificios de vivienda. Yo creo que lo que hoy debemos de hacer es la ciudad dentro de la ciudad, o sea, hoy ya no podemos, cuando mi padre hizo Plaza Satélite, que era un centro de un desarrollo como el ancla de ciudad satélite, digamos un poco en la época de los New Towns ingleses, yo creo que era un tema muy importante ese desarrollo y se hacía suburbano. Hoy, todos los proyectos que yo estoy haciendo en esta ciudad son reciclajes, pues Antara, que fuera planta General Motors, Reforma, que es un grupo de edificios que se demolieron, El Toreo, que era El Toreo, o sea, todos los grandes proyectos, ¿por qué? Porque está perdiendo habitación, por ejemplo, en el caso de Polanco, había un millón y pico de habitantes fijos en Polanco, de repente Polanco se queda con 300 mil, pero hay toda una infraestructura, claro, ¿cuál es el problema? Que hoy recibe 4 millones de flotantes, ¿no? Entonces, van cambiando los usos, tenemos que recuperar la ciudad y creo que el concepto, que es muy importante, tiene que ver con el estacionamiento, tiene que ver con la movilidad y tiene que ver con una planeación a muy largo plazo. Sí, de hecho, todo tu proyecto de reforma, junto al Fiesta Americana, también va a coincidir donde había un edificio muy notable de tu padre. Exacto. Un edificio que por esos años, la crítica internacional había dicho que era el primer edificio de oficinas realmente bueno que existía en México, estamos hablando del 49, y que le sirvió a Mario Pani para definir la altura de las dos torres que hizo en Reforma. Así es. Y que después le dio pista para la Torre Anáhuac también de tu padre. Es decir, estamos siempre trabajando sobre esa materia inacabada e incompleta y que vamos completando sobre preexistencias. Me interesa abordar dentro del trabajo de cada uno de ustedes cómo se ha dado ese cambio de escala. Es decir, el otro día, ahora, de hecho, Ricky Burdet enseñó una foto que tomó desde arriba de tu torre. Y desde allá arriba veíamos perfectamente el auditorio de los 90, con toda la parte de acceso tuya y Abraham Zabludowsky. Y casi se perfilaba también ahí un poquito más atrás el tamaño de 82, más la ampliación reciente. En el caso de Javier, también la relación con Antara que tenía, digamos, esa relación más de expansión de Polanco, de jalar Polanco fuera de sus propios límites, también tenía una escala, digamos, más, no diría necesariamente humana, pero una escala, digamos, mucho más contenida. ¿Cómo sienten que impacta en la ciudad esa nueva escala? Es decir, la presencia, por ejemplo, de tu torre en Virreyes es un impacto notable, la veas por donde la veas. ¿Cómo sientes que impacta eso? Bueno, yo me gustaría agregar algo general de cómo ha crecido eso en México. Es que no ha sido un continuo. Son saltos. Son saltos en los 50, saltos en los 70 y el salto de ahora. Y estos saltos corresponden con problemas de gobierno. Yo diría que el crecimiento de densidades se hace a saltos con un bajo continuo de invasiones de un piso. Esas sí no paran nunca y no han parado. Pero los saltos siempre han dependido de crisis económica. Nunca hemos tenido lo que nos mostró Liu hace una hora. esas súper densidades y la variedad de... Bueno, él hizo un catálogo de paquetes de densidades formidables. Es una muy bella conferencia. Es un catálogo lo que nos enseñaron. Pero, en fin, eso como cosa general. tu pregunta era... ¿Cómo sientes que impacta la nueva escala en este último salto, digamos, sea por una crisis o previo a una crisis o post una crisis, pero, ¿cómo impacta esa nueva escala en el tamaño de la ciudad? Porque vemos toda también esa zona de las lomas que tiene una escala chiquita. Pero también es la escala del toreo que es en volumen. Es un establecimiento que creció en volumen. Esa es otra etapa que en México no habíamos entrado. El único gran establecimiento grande fue la central de Abasto que hizo Abadán. Fuera de eso, todos nuestros estaciones son pequeños. Por fin nos atrevimos a hacer el aeropuerto. Pero parece que ahora lo van a recortar. Ese aeropuerto que nos merecíamos desde hace 40 años, la ciudad no tiene puerta y ese es uno de los establecimientos grandes a escala volumétrica nueva. Ojalá no lo pare. El auditorio tiene una escala grande. Fue de los 50. Monumental. Fue de los 50. Y ahorita tenemos un problema ahí que lo cuento porque hoy en la mañana tuvimos una reunión en la oficina del espacio público porque yo estoy proyectando una plaza al lado, una plaza escalonada que alberga un estacionamiento pero es sobre todo una plaza escalonada que tiene dos puentes, uno hacia Chapultepec y otro hacia la zona de los hoteles. es una forma de conectar estacionamiento con la zona de los hoteles y con Chapultepec. Y eso pero está parada porque el propietario o no el propietario el concesionario del estacionamiento superficial de mil ochocientos automóviles está cerrado desde hace un año y es el estacionamiento del auditorio del Auditorio Nacional. Tiene congeladas cuatro y media hectáreas en el corazón de la ciudad y no hay poder humano que sepa su nombre es una empresa que no ha dado y que le ha ganado al gobierno tres pleitos judiciales. Eso es un detallito serio. Ahí también es la solución que me plantearon hoy en la mañana es que van a ser ojo un trolebus en todo reforma. Eso es la salida a la gran densidad. Porque ya es un transporte colectivo superficial nunca se les ocurrió hacer el metro por debajo de reforma pero en fin este va a ser la solución para resolver esas esas congestiones que están creando los edificios de la entrada a reforma y toda la congestión que debemos ir haciendo. Es una solución parcial pero creo que muy acertada y ojalá no sea un proyecto que se quede en las manos como muchos proyectos mexicanos que no se hace. Esa plaza la proyectía hace nueve años se congeló por el concesionario que no quería prestar un pedazo de terreno. Bueno de hecho tenemos el libro de los proyectos del aeropuerto si lo quieren ver están los ocho proyectos que participaron en ese no concurso y los pueden ver perfectamente desarrollados en tu caso Javier ¿cómo sientes que impacta sobre todo por proximidad ese Antara Toreo? Yo te voy a decir yo creo que el tema de la escala es irremediable o sea no es un tema que podamos cambiar yo creo que es lógico que la ciudad crezca hacia arriba el problema es que antes era una ciudad mucho más manejable y hoy es cada día una ciudad menos manejable entonces por ejemplo yo por decirte creo que el ejemplo de Antara realmente es un ejemplo importante porque reconvertimos una zona industrial en una zona ahora corporativos con departamentos y yo creo que eso la escala de Antara que tenía que tener un tamaño a través de esa escala fue posible hacerlo de atrás ahora el grave problema que sucede es por ejemplo nosotros cuando hicimos Antara yo cuando pensé en cómo debía de ser lo primero que necesitábamos era esa gran barrera que era ejército nacional que era una barrera infranqueable prácticamente había que perforarla entonces lo que hicimos fue que Antara pagara el paso desnivel para que se pudiera conectar Polanco y de hecho se han pagado algunas obras más pero sin embargo se han hecho miles de departamentos miles de cosas y lo que está pasando hoy un poco es esa falta de relación entre autoridad gobierno y desarrollo lo cual se vuelvan impactos positivos o sea yo creo que el impacto fue positivo pero hubiera sido mucho mejor si hubiéramos podido tener realmente resueltos que si hubiera que todas las gentes que hubieran hecho algo ahí desde el edificio más pequeño hasta el más grande hubieran puesto un granito de arena y que no todo el mundo se cuelgue de una infraestructura que no se ahí va también en la embajada americana que va en esa zona que también eso va a tener un impacto yo creo que hay cosas yo creo que la densidad es buena siento que el proyecto reforma por ejemplo te da la gran oportunidad como ciudad de consolidar nuevamente toda esta parte del centro aquí donde estamos juntarte con la Alameda tener vivienda de buena calidad tener un lugar donde trabajar y no tenerte que mover en la ciudad entonces yo creo que esa forma de trabajar es importante en el futuro porque yo no veo que nos vayamos siguiendo más afuera al Estado de México ¿me entiendes? con tal de seguirnos bajos hay que tomar ciertos sacrificios hay que ver la parte que decía Liu que también me parece muy interesante que es el tema de conservar tus tradiciones y tu cultura dentro de toda esta nueva tamaño el edificio de reforma que tú ves ahí va a ser el edificio más grande de México digamos va a ser 309 metros de altura y aproximadamente 120 mil metros cuadrados de oficina en una sola torre el proyecto total llega a ser de alrededor de 400 mil metros entonces digamos entre oficinas comercio etcétera entonces cuando tú estás hablando de un impacto de esa obra más o menos para que te des una idea el aeropuerto la terminal del aeropuerto son 400 mil metros entonces es un proyecto que es bestial que lo que tienes que hacer tienes que ir digamos que organizando que la ciudad ¿me entiendes? que lo recibe sea un plus para ella tenemos que trabajar con perímetros y desarrollos alrededor y nosotros siempre estamos dispuestos en el caso de Antares Sur por ejemplo nosotros dentro de las medidas de mitigación estamos resolviendo para que la gente no entre al pedregal que entre directo en su coche por abajo del periférico y conecta directo con Antares Sur ¿por qué? porque tenemos que resolver si tú vives en el pedregal y te traen una cosa que te molesta y te congestiona estás molesto pero la parte que yo creo que podemos hacer es si hacemos esas inversiones de mitigación cambiamos el desarrollo y lo volvemos positivo yo por ejemplo pienso que en el caso del sur hace muchos años que no se hacen inversiones buenas fuertes que recuperen un poco ese valor del pedregal que era tan maravilloso y se ha ido perdiendo muchísima gente que vivía en el pedregal se ha ido cambiando a Santa Fe por temas de ciudad por temas de tráfico porque no ha cambiado la zona entonces yo creo que la redilensificación y la escala le ayudan a la ciudad lo único que pasa es que hoy si no hacemos un programa a largo plazo y de trabajo serio con el gobierno de la ciudad lo hace muy difícil yo estoy contento que ahorita realmente han tenido una muy buena respuesta de la ciudad en el caso de la reforma y están dispuestos a plantear un polígono de actuación etcétera que ojalá y lo logremos eso sería porque ahí va a beneficiar a muchísima gente y tienes un corredor interesantísimo entre el monumento a la revolución el frontón México o sea tienes todo el eje de reforma todo el eje de reforma tienes bellas artes o sea tú viviendo ahí si te resuelven si dejamos que exista que surja vivienda para la gente que trabaja en ese punto que no tenga que tomar su coche y se vuelva un entorno de ciudad súper agradable para vivir y que tú sales de ahí cuando necesitas eso es lo que tenemos que ir haciendo y tenemos que reducir porque tú no puedes ver la escala de Nueva York en una foto como la que acabamos de ver hace una hora y de repente pensar que todo eso hoy en México el reglamento es un coche por metro cuadrado de oficina y más o menos como un coche te toma más o menos digamos que hoy haces un metro de oficina y un metro de estacionamiento si comentaba Ricky Burdette esta mañana que por ejemplo el rallador de queso este de Rogers creo que tiene 16 cajones y es para discapacitados y aquí estamos con unas cantidades absolutamente abrumadoras en Nueva York es lo mismo si tú si tú te imaginas que en Nueva York tuviera lo mismo abajo de estacionamiento no cabe entonces el problema es que no no ha habido un ataque frontal al transporte y no nos hemos no nos movemos digamos hoy se van a reír yo creo pero una de las alternativas curiosas que han venido a resolver bastante el tema es el Uber por ejemplo es un tema que hablas por teléfono tienes tu taxi te mueves te puedes ir sin estacionarte pero eso es que a lo mejor es una cosa ridícula lo que estoy diciendo porque eso no ayuda más que al 3% de la población pero a donde voy yo es tenemos que tener muchos tipos de transporte tenemos que tener de todos los niveles y tenemos que nosotros no movernos en nuestro coche o sea nosotros de repente tomar yo me acuerdo cuando yo era niño iba al Churubusco en metro o sea no era difícil y a mi casa en camión muchísimos o sea no era un hoy digo yo creo que no sé cuántos se suban en camión muchos sí pero muchísimos no entonces tiene que haber un transporte digno tiene que haber una forma de resolver la ciudad que te haga pequeñas comunidades dentro de todas las áreas nueva densidad claramente requiere abordar todo el tema del transporte de otro modo más diverso más sofisticado más complejo yo creo que estamos de acuerdo en eso ¿qué más haría falta en una ciudad más densa para que también fuera más más amable para el ciudadano para que la condición urbana fuera digamos algo deseable que no no tengamos que irnos a ese caso que tú planteas de que se va a resolver todo por congestión ¿qué podríamos hacer para prever y crear las condiciones necesarias para que con esa nueva densidad tengamos una ciudad urbana más amable tú cuando dices la palabra prever te metes en el terreno del planeador ¿no? y la historia de los planes en todos lados del mundo es muy triste acabamos haciendo proyectos concretos nada más las ideas generales yo quiero ir por allá no la tomas por eso la frase de Kuljas crea la congestión y vendrá la solución vendrá el proyecto además el que hacemos nosotros yo creo en proyectos concretos y creo que debemos seguir pensando en crear congestión para salvarnos pues vamos a tener mucha congestión por lo que vemos a ver yo creo que lo que lo que tenemos lo que a mí digo lo que necesita esta ciudad es inversión en muchas cosas ¿no? yo creo que sobre todo es increíble que por ejemplo en la zona de Polanco digamos se genere una de las digamos de los pagos de predial más altos de la ciudad y no haya habido dinero para hacer una salida que pase por abajo de reforma por decir es increíble que de repente esas cosas de estas obras ¿me entiendes? son como que se olvidan colonias se olvidan zonas y yo creo que una de las cosas que debería de ser es que deberíamos de lograr que los recursos que se van generando en las distintas zonas se aplicaran ahí cerca se aplicaran a remediar los problemas que tienen esas zonas y por qué no dejar un fondo para todo el resto de la ciudad pero hoy uno de los graves problemas que tenemos es la falta de inversión en nuevas obras en nuestra ciudad y yo creo que eso aunado a pedir que en reforma tengas por ejemplo ahorita 200 300 mil metros en construcción es que vas a tener que tener 15 mil autos o 20 mil autos ¿me entiendes? finalmente tú te estás ahorcando porque no vas a lograr que el transporte público dé eso nunca entonces yo creo que si no hay un cambio serio y interesante vamos a llegar a donde Dios lo dice que vamos a tener que romper con ciertas tradiciones pero yo creo que es muy importante que realmente logremos cambios y que nuestro gobierno de la ciudad se ponga un poco las pilas a que sigamos teniendo un México muy bonito una ciudad que siga valiendo yo creo que a mí por ejemplo ciudades como Londres como Madrid como como grandes ciudades europeas y americanas ¿por qué no? que tú las ves que pasas 10 años después y dices oye está más bonita está mejor le hicieron esto le metieron el tráfico arreglaron y en nuestra ciudad de alguna forma nos hemos quedado un poco atrás a mí me encantaría que esos recursos realmente se notaran y que a través de eso pudiéramos ir resolviendo y tener un mejor México bueno pues vamos a seguir viendo cómo cómo van saliendo estos nuevos íconos del México del siglo XXI vamos a ir viendo si tenemos que llegar a a esa congestión a riesgo de colapso y vamos también a ir viendo cómo se puede ir generando mayores grados de complejidad urbana para el ciudadano de a pie con espacios públicos con mejor transporte vamos a terminar aquí habíamos quedado llegar hasta hasta esta hora todo este recorrido que empezamos ayer con estas pláticas de Richard Sennett y Saskia Sassen y que de algún modo nos fueron llevando del campo de la sociología del campo de la reflexión alrededor de esta nueva condición urbana en nuestro planeta en el caso de la Ciudad de México es uno de los ejemplos más destacados en el que pudimos ver también algunos experimentos interesantes de urbanismo táctico que nos compartió Pedro Gadaño con la exposición del MoMA hasta algunas propuestas de estaciones de que ese va a ser un tema central en la Ciudad de México también en el Toreo y otros tantos puntos de la ciudad con nuestros CETRAMS las estaciones pudimos conocer la experiencia de Dominique Péreau tanto en Nápoles como en Villeuif en París y que hoy de algún modo la reflexión y la comparación también entre una ciudad de Londres que ya tomó iniciativas claras para abordar de un modo digamos sustentable y al mismo tiempo competitivo en Londres y la comparación que venía haciendo en algunos datos duros con la Ciudad de México creo que también fue tremendamente relevante junto a las propuestas de una ciudad que se camina de un modo de entender el planeta a pie proponía Careri o los trabajos de redensificación yo diría que congestión en el mejor estilo colgassiano que proponía Liu Xiaodou y las propuestas también como no importantísimas de la acción con compromiso social como proponía Nukama Kundu en su experiencia en la India con esta pequeña plática terminamos las conferencias de este festival de este segundo festival de arquitectura y Ciudad Mextrópolis y los invitamos a que nos acompañen esta tarde en los diálogos en las mesas de diálogo que vamos a tener aquí enfrente en el Museo de Arte Popular y que sigan visitando la exposición que tenemos en la Alameda tanto de lo que queda de las instalaciones que hicimos con estudiantes de la Ibero con Anapama Kundu y de la Nahuac con Li Xiaodou la exposición de 10 obras de la Ciudad de México de Juan Sordo Madaleno algunas todavía las pueden reconocer por la ciudad otras han sido tan transformadas que uno ya no las identifica y nos permite conectarnos con el pasado todo eso también lo pueden seguir con la guía de arquitectura de la Ciudad de México que desde hoy pues ya todos podemos usar compartir identificar ese patrimonio de esos últimos 100 años de lo más destacado de la arquitectura de la ciudad a todos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos bueno antes bueno bueno